Es que todo lo nuevo es maravilloso, lo nuevo no falla, lo nuevo no molesta. ¿Qué gastos hemos tenido? ¿Y realmente ha funcionado o no? Mini, con respecto a las versiones anteriores, ha ido cambiando, pero aún así... Es increíble el empuje de este carro. Hoy les traigo el Mini Cooper S en una versión 2015, 2 litros de 192 caballos, 300 Nm de empuje y automático de 6 velocidades. Les recuerdo, pero entonces usted me dirá, ¿pero por qué no el nuevo? Les voy a explicar, es que todo lo nuevo es maravilloso, lo nuevo no falla, lo nuevo no molesta. En cambio, lo usado es otra cosa. ¿Qué ha pasado con un vehículo usado? ¿Qué gastos hemos tenido? ¿Y realmente ha funcionado o no? De ahí la enorme importancia de que nosotros saquemos un vehículo de estos años. De esa manera usted va a saber si es un vehículo que usted puede adquirir para que sea un juguete, un segundo vehículo o sencillamente sea cual sea el motivo que usted lo quiera. Si no está en su lista de compras, es hora de que usted lo tenga en cuenta. Es bueno conocer la historia de los vehículos porque nos dicen si el vehículo es fiable o no, porque los años maduran un producto y lo llevan a ser un buen producto o todo un desastre. Él nace en 1959 a raíz de la escasez de gasolina, entonces los vehículos grandes se dejaron de vender. En esa época se conocía como un Austin Morris, hasta 1969, que siempre mantuvo la filosofía de un vehículo pequeño y que fuera tremendamente ágil. La versión S, que es la que tenemos el día de hoy, tampoco es nueva. Por los años de 1964, John Cooper, ahí les empieza a sonar, amigo del creador del Mini y a voluntad quiso crear un vehículo de altas prestaciones y así ganó el Rally de Monte Carlo por tres años, en 1964, en 1965 y en 1967. En el año 2000, afortunadamente para algunos, y no mucho para los puristas, pasó a manos de BMW. La pregunta principal es, ¿por qué compraría un vehículo cuatro puertas? Todos sabemos que los vehículos de dos puertas o coupé son geniales en el diseño, pero son bastante imprácticos a la hora de montar o bajar a alguien que esté ubicado en el área trasera. Y es por eso que este vehículo es una buena opción para algunas personas. La velocidad máxima de este vehículo es de 232 kilómetros por hora, el 0 a 100 lo hacen 6,9 segundos, que es bastante bien. El consumo medio anda entre los 7, a ver, fábrica dice 6 litros cada 100 kilómetros, realmente hay un problema acá. Caminar este vehículo de manera lenta es muy difícil, por no decir imposible. Es un vehículo que es tan divertido que usted siempre va a estar en modo deportivo en la conducción. Así que ahí va a tener un inconveniente. Entonces, en ese modo de conducción pasivo, tranquilo, casi imposible de lograr en este vehículo, usted se va a gastar un promedio de 7,5 litros cada 100 kilómetros. Pero le advierto que va a estar por el orden de los 9, 9,5 litros cada 100 kilómetros, porque de verdad es difícil contenerse con él. La capacidad de volar en litros está en 278 litros con las dos filas de sillas normales, y tenemos 941 litros con la segunda fila de asientos acostada. El CX, recuerden que el CX es muy importante y más ahora en los vehículos eléctricos, es la aerodinámica del vehículo que no se golpee contra el viento para que ahorre más combustible, anda en 0,33. ¿Eso lo dan las fábricas? ¿Verdad o mentira? No lo sabemos. El peso del vehículo apenas pesa 1,300 kilos y la capacidad del tanque combustible es de 44 litros. El motor es 4 cilindros, 2 litros, 192 caballos, 141 kilowatts y 300 newton metros de empuje. Turbo de inyección directa. La tracción es delantera, como me encantaría que fuera trasera. Pero bueno, es lo que tenemos. La caja automática de 6 velocidades con levas para cambios en el volante. Si bien suenan a poco, las velocidades, les advierto que son tremendamente rápidas. La dirección me encanta, es muy directa y es eléctrica. Si usted quiere saber de una conducción espectacular, tiene que conducir un Mini. Les advierto, es un vehículo con una combinación de líneas muy espectacular. Si bien es redondeado, se darán cuenta que también tiene ciertos quiebres en la parte, por ejemplo, superior del techo. Cosa que es bastante genial. Ahora, Mini, con respecto a las versiones anteriores, ha ido cambiando. Esta parte se ha ido alargando un poco más. A mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta. Este vehículo siempre tiene una porción de sus clientes divididos. Hay mucha gente muy enamorada de las versiones anteriores y entre más viaja, mejor. Como hay gente muy enamorada de estas versiones y para mí ambas son geniales, la verdad. Es depende de lo que usted esté buscando. Si usted está buscando un vehículo de colección, eso es una cosa. Y si usted está buscando un vehículo genial, que se divierta con él, esta es otra manera de hacerlo. Con el tiempo le han cambiado las luces. Eso no hay discusión. Ahora vienen con estos anillos iluminados. Ahora en los 2020-2022 están entrando con esto en la integrada, la direccional integrada en la luz que está de día. Ahora las luces me he dado cuenta de algo. Me he encontrado con minis que traen luces normales H7, o sea, normalitas. No sé por qué. No. Usted debe comprar los que traen ahora xenón como mínimo y ojalá LED. Porque la seguridad de la luz LED o xenón es mucho mejor que una luz amarilla normal. Ok. Los bumpers, los bumpers han cambiado. Y ni hablar de las líneas radicales del John Cooper Works, que me encantan. Aún así, este, no siendo John Cooper Works, pero siendo ese, tiene una cantidad de diseños espectaculares con unos antinelas en LED. Las entradas de aire para que el viento fluya y además me refrigieren los discos, es una genialidad no solamente por lo que hace, sino por diseño. Y tenemos el emblema de ese. Aquí tenemos una entrada falsa, porque es falsa. En el John Cooper Works sí es activa, en este falsa, pero no me digan que no queda bastante bien. Un parabrisas muy vertical, que además se darán cuenta que es bastante pequeño. Aún así, la visibilidad, si no es fantástica, sí es buena. Porque aquí, el paral interno es bastante ancho. Detalle a considerar, y que se ve de manera rápida, es esta puerta adicional. Como se darán cuenta, es una puerta corta, mucho más cuando la abrimos, y la distancia de ejes que incrementó. No es mucho lo que incrementó, pero sí es lo suficiente para albergar a los pasajeros traseros con un poquito más de comodidad y generar un poquito más de baúl. Quizás es la parte polémica del vehículo, porque nadie nega que un Coupé es un carro de diseño muy lindo. Este rompe un poquito con eso, pero igual, sigue siendo un carro absolutamente espectacular. La combinación de colores es casi infinita en Mini. Usted puede ponerle rayas adelante en la tapa del motor, puede cambiarle el techo, todo esto. Un detalle adicional es que este vehículo trae doble techo. Ahí lo van a ver en las imágenes. Las carcasas también las puede pintar como quiera, puede hacer lo que quiera, porque esto realmente es un juguete. ¿Caro? Sí, pero juguete. Pero ahí va, en estos momentos no es caro. Es un vehículo que está a muy buen precio y puede ser suyo. Entonces no importa en el país que esté, verifique y ratifique lo que le estoy diciendo. Puede ser un segundo vehículo muy, muy interesante. Las manillas son cromadas, en este caso con la direccional integrada acá en esta luz lateral de los guardabarros, con el emblema S. A mí el S me parece espectacular, con una combinación perfecta, ya que es muy potente con ese motor 2 litros, sin necesidad de ser tan radical como el John Cooper Works y tan algo más lento que el 1600 que tiene con la versión normal. En grandes stops, con sus anillos cromados, que pueden ser negros, depende del paquete que escoja y depende de cómo lo haya adquirido. Con una particularidad en este modelo que venía con la direccional todavía con bombillo normal incandescente. Los de ahora vienen con LED y ahora vienen incluso con la bandera británica aquí estampada. Esa bandera también se la puede poner en el techo si así lo desea y en las carcasas de retrovisores. El vidrio trasero, si bien es bien pequeño porque la visual del vidrio realmente es este pedacito, porque esto es nada, aquí no hay nada para mirar, sigue siendo no tan mala. Realmente el diseño cúbico del carro sí ayuda a mejorar un poco la visual. Su limpiadoriza es trasero y su antenita de palito que ni quita ni pone, pero no se ve mal. Un tema a considerar es que en esta versión este vehículo no traía sensores de parqueo, ni delantero, ni trasero, ni cámara para reversa. A este vehículo se lo instalaron después de su compra, que aquí está la cámara y los sensores. Viene pegada la cámara en el retrovisor interior, no me mata, pero bueno, digamos que es una solución al tema. El alerón que tenemos acá integrado, que se ve bastante bien en el vehículo y una altura al piso no tan baja como uno quizás pudiera pensar. Los escapes dobles con terminación redonda en acero brillante me parece que son tremendamente decorativos y además decorativos pues que funcionan, ¿verdad? Y suena bastante bien, porque aunque no lo crean, este vehículo suena bastante, bastante bien. Un detallito decorativo que se ve muy bien, muy parecido al John Cooper Works al paquete. Las diferencias con el busón bastante leves del S al John Cooper Works no son tan visibles, pero para quien sepa sí lo va a notar. Vamos al baúl. Empecemos de una vez por este sector. Ok, el vehículo mejoró unos pequeños, no creo que ni el litro, en capacidad del baúl. Lo que sí le ayuda es que es muy cúbico y eso está bien. Ahora, esta altura, esta bandeja se gradúa. Puedo ponerla un poco más alta para ganar espacio en la parte baja, en la cual tengo un espacio bastante considerable para poner objetos. O sea, lo que les quiero decir es que tiene 271 litros, que si bien no es una maravilla, para un carro que se ve por fuera tan pequeño no está para nada mal. Ahora, esta red se puede quitar de acá y ponerse en la parte superior con los anillos para amarrar equipaje. Piensan en todo. Tenemos su botiquín original que incluso tiene, aquí me jalo la tapa porque tiene un adhesivo para que esté siempre quieto y no se esté moviendo, cosa que me parece tremendamente bien. Al quitar la tapa nos encontramos que ahí está una cajita de herramientas para realmente lo que trae que es el gancho de remolque porque nada más, desafortunadamente estos vehículos no traen rueda de repuesto. Tenemos un cubre equipaje normal, fácil de quitar, que es muy importante porque como se darán cuenta, puedo abatir, si deseo, la segunda fila de asientos, lo cual mejora la capacidad de manera importante en caso de que usted quiera cargar sus palos de golf. Hablemos de la segunda fila de asientos. Como se darán cuenta, entonces este valor agregado que tiene, este con respecto al de tres puertas, pues miraremos que tenemos esta ventanita pequeña, no es muy grandota, pero la verdad es que sí facilita el detalle de la salida de los pasajeros porque a fin de cuentas el cupé es el problema que tiene. Ojalá esté lloviendo y tengas que bajar el pasajero de la segunda fila de asientos en un cupé. Va a ser muy difícil porque al pasajero de allá le va a tocar salirse o al conductor a mojarse para que este pasajero salga y después esperar a que él salga, ingresar, mover la silla y todo eso, ¿verdad? Bueno, como se darán cuenta, la puerta parece de mentiritas, el ingreso no es maravilloso y la altura al techo ni siquiera para el conductor es buena, es un carro pequeño. Si usted le pide algo más, usted no está viendo el carro correcto. A ver, la silla es cómoda, como se darán cuenta, tengo una distancia, pero por mi altura y la altura al techo es bastante limitada. Ahora, quizás lo que más le va a molestar a usted en esta silla va a ser que esta parte está muy cercana a su cabeza. Ahora, es que además tenemos doble techo, ¿verdad? Con cortina antisolar de cierre y apertura manual. El sunrof de adelante sí se abre y se eleva la colita si así usted lo desea. La visibilidad es bastante buena, no les niego, es bastante buena. Ahora, un fallo que tenemos acá en esta segunda fila de asientos es que no tenemos entrada de aire. Así que dependemos del aire acondicionado de la primera fila de asientos. Y eso es bastante complicado porque normalmente esta gente se está congelando y uno aquí medio se está cocinando. Con seguridad no tenemos ningún inconveniente. Es un premium, los vehículos premium siempre tienen todos los airbags, los controles de tracción y todo lo que traen estos vehículos premium sin ningún inconveniente. Por eso ya ni casi los menciono. Aprovecho para mostrarles que tiene una pequeña bolsita en esta área de acá, que no es una red que me encanta porque las redes se vuelven nada. Cuando uno mete algo ahí se estiran y se ponen muy feas. Y además tenemos unos apoyos acá de lumbares para las sillas delanteras que podemos maniobrar de una manera bastante incómoda cuando estamos sentados delante. La visibilidad es de un carro pequeño, es normal. Tenemos ventanitas por todos lados, así que por iluminación no tenemos ningún problema. Y la silla es bastante cómoda, increíblemente muy cómoda. De hecho, si se dan cuenta, apoyo mis pies y está perfecto para esta área. Esta silla de la mitad, realmente este es un vehículo de cuatro pasajeros, realmente no sé para qué trae tres cinturones, pero digamos que vamos a hacer la tarea. Pusimos esta botella, no, quitemosla, es imposible que pase. Este pasajero va mal. Es incómodo, es alto, parezco andando en una moto con una silla pequeña y si no me pongo el cinturón y está esta botella aquí al frente, creo que voy a morir. Entonces, esta silla es casi inexistente, ni cuente con ella prácticamente para nada, porque además de eso, por mucho que yo me cierre aquí, vamos a estar incómodos. Entonces, de pronto, para un traslado corto, es una silla que sí puede servir, de resto, no. Y además, el techo me queda mucho más cercano, así que mejor me quito de acá y el túnel es tremendamente alto, tremendo. Pero bueno, es que es un carro pequeño y para eso es que se usa, para viajar, divertirse, pero con cuatro personas, nada más. Vamos a la primera fila de asientos, que esa nos interesa un montón. Lo digo porque lo tengo que decir, cuatro vidrios eléctricos, bloqueo de seguros, incluso se bloquea cuando el vehículo arranca. Encendido de luces automático, limpiabrisas con encendido automático, con regulación de sensibilidad manual. O sea, yo calibro, qué sensibilidad quiero que tengan los limpiabrisas, que eso es bastante bien. Apertura de ventanas con sistema confort, así que cierro y abro de un solo toque, a excepción que la puerta está abierta, porque ahí sí no me deja cerrarla de un solo toque. Al ingresar, hay que tener cuidado definitivamente con esto, porque de verdad es un carro pequeño, eso no se puede olvidar. Las sillas delanteras cuentan con extensores de muslos manuales, pero los tiene, y la regulación de las sillas son manuales. En este caso, el cliente, cuando lo compró nuevo, lo pidió con esta tela y una piel con costuras blancas, que se ve bastante bien. Dense cuenta de una particularidad que me encanta de este vehículo, y es que es tan deportivo que lo tiene que tener. Y es una acentuación muy marcada en los laterales, para que yo no salga volando o no esté navegando en la silla a medida que oí las curvas. Porque vuelvo y se los digo, esto es un go-kart, esto es para andar, haz como loco caminando, y agarra las curvas demasiado bien. Voy a cerrar un poco la puerta, y tenemos que la cabinita, porque es una cabinita, tenemos un detalle que es, el techo sí es bajo, en este caso tengo la silla un poco alta, y además este parámetro es bastante grueso. La perpendicularidad que tiene el vidrio, llama muchísimo la atención, porque ahora estamos acostumbrados a vehículos con que el vidrio es bastante acostado, ahora en este lo tenemos bastante vertical, pero la verdad es que no hay ningún detalle como para quejarse de él. Lo que sí digo es que, bueno, hay unas versiones que traen el G-Hat Display eléctrico, con un plastiquito que sobresale para mostrarnos información, y tenemos acá un difusor de aire en esta área del vidrio. Ahora, este vehículo, a pesar de que tiene este paral grueso y la ventana, está como tan bien posicionado que yo tengo una visibilidad bastante buena. El vidrio trasero sí es un medio enredo, porque es pequeñito. El volante para este vehículo tiene el radio perfecto, no es grande, no es pequeño, es compacto y se ve bastante lindo. De hecho, curiosamente, este vehículo, siendo ese, trajo el volante John Cooper Works. Tenemos regulación en altura y profundidad, si se dan cuenta, este reloj es solidario con el volante para subir y bajar, cosa que llama muchísimo la atención. No en longitud, pero sí es solidario en la verticalidad, es increíble. Acá tenemos el cuadro de instrumentos, análogo de revoluciones, velocidades y otra información que me entrega acá. Una cosa muy particular es cómo nos entrega la información de la cantidad de combustible y temperatura del vehículo. Es bastante extraño al principio, pero usted termina asimilándole. En este caso tenemos las molduras interiores con un diseño tipo carbono, son plásticas brillantes, pero de carbono. Y algo que me llama la atención, porque no lo traen todos, es que traemos acá una guantera pequeñita, quizás para guardar el smartphone, pero la tiene. Y eso me parece fantástico, además de la segunda guantera que tenemos en el vehículo, que a pesar de ser un vehículo tan pequeño, tiene una guantera de muy buen tamaño. Hay dos pantallas, una de 5,6 pulgadas y otra de 8,8 pulgadas. Esta es la de 5,6 pulgadas, que realmente es pequeña y tiene ciertas funcionalidades, como tener integrado acá las luces de aparcamiento, control de volumen y emisoras y otros detalles más. En las versiones más nuevas viene que este aro tiene iluminación, si mueve el aire acondicionado, pasa de rojo a azul y tengo cómo cambiarle los colores. A pesar de ser un carro pequeñito y relativamente barato para esta época, trae el aire acondicionado con detalles digitales y bisona, bastante bueno. Sigo extrañando los difusores traseros. El encendido es por botón, tiene un botón muy bueno, me encanta, que es este botón rojo. De acá lo enciendo, de acá lo apago y botones rápidos que definitivamente me siguen encantando al día de hoy y es como debe de ser. Un problema de diseño lo tenemos acá en el freno de estacionamiento, que es manual. Esto está hecho para que baje hasta acá como apoyabrazos y yo lo pueda graduar a la altura que yo desee. Pero si por ejemplo, esta es mi altura, cuando eleve el freno de estacionamiento, miren que empuja la pieza hacia arriba. Y esto siempre hay que ponerlo en las cajas automáticas si usted no las quiere dañar, porque si no va a descargar el peso del vehículo en la caja. Tenemos dos modos de manejo, Sport y Green. En las versiones anteriores lo traían acá, ahora lo traen acá. Tenemos varios paquetes de manejo, tenemos el Sport, tenemos el modo regulado, mediano y tenemos el verde, que es el ecológico. De acuerdo a lo que vas utilizando, él te va a decir dónde va afectando el modo de manejo. Realmente lo afecta en la caja y en el acelerador. La dirección sigue siendo dura, como debe ser para un carro de tanta prestación. De hecho, acá te dice que es go-car feeling típico de Mini y te dice go-car feeling máximo, que es el Sport, y te aparece un carrito de go-car y un cohete. Bastante divertido y te dice que el vehículo está en su máxima potencia para que lo puedas disfrutar aún más. Ya de por sí, en cualquier modo, se disfruta bastante bien. Ok, nos vamos para la ruta, que es donde yo más me divierto cuando conduzco un Mini. ¡Gracias!